y tres ¡Oba! ¡Que os echamos mucho de menos! ¿Dónde estáis? Bueno, nosotros estamos aquí y os echamos mucho de menos porque nos acordamos de muchas cosas y nos hemos acordado de vosotros porque mira, a ver, a ver dónde podemos estar a ver, a ver aquí dando un paseo, ¡anda! ¡Mira, Di! ¡Aquí estáis! ¡Si tienes luz! ¡Ay! ¡Qué bonita, eh! Pues nada, aquí con los viejos de Kuala dándonos un paseito Pero nosotros vamos a cenar la hamburguesa guarra porque hemos dicho aquí a lo de siempre a China Town, a la hamburguesa guarra y los pinchitos ¡Y ya está! ¡The same safe! ¡Oye, chavales! ¡Hasta luego! ¡Que nos vamos para Indonesia! ¡Moya с mocharnos! ¡Todo! ¡Gracias! Gracias.